de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Compañeros diputados, compañeras diputadas, les solicitamos puedan guardar silencio para que podamos continuar con el desahogo de los puntos de esta sesión. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, como diputado ciudadano, he trabajado constantemente para la sociedad quintanarruense y por el cuidado y protección de los animales. Es por esto que acepté la invitación a formar parte de este grupo de políticas y políticos de todo el país que trabajamos por la protección animal de la mano de la Organización Internacional Animal Heroes, organización mexicana que se especializa en la legislación y políticas públicas por el bienestar de los animales a partir de la ética. Quienes junto con PETA, la organización de protección animal más antigua y reconocida a nivel mundial, nos comparten las denuncias que reciben constantemente de las y los turistas nacionales e internacionales que visitan nuestra entidad y que están en desacuerdo con el uso que se les da a los animales que se encuentran en espacios turísticos donde pueden interactuar con ellos y con base en esta necesidad pública, trabajamos en conjunto la presente iniciativa. Esta interacción a la que me refiero puede ir desde la toma de fotografías mientras se sostiene al animal hasta programas de entrenamiento de varias horas. De acuerdo con Will Animal Protection 2017, el 75% de las atracciones con animales tienen un efecto negativo en los animales. Por ejemplo, dos terceras partes de los tigres y leones del mundo se encuentran en cautiverio y son usados con propósitos de exhibición o entretenimiento y no de conservación a pesar de que los tigres son una especie amenazada. La interacción entre visitantes y animales silvestres puede ser peligrosa tanto para los animales como para los visitantes. Los animales pueden ser lastimados si los visitantes los asustan o los tiran al suelo. Presidenta. Le solicito a los presentes... Un momento, diputado. Le solicito a los presentes si nos ayudan a guardar silencio en esta sala. Hay gente invitada a esta sesión. Les pido, de la manera más atenta, puedan guardar silencio para que podamos continuar con esta sesión. Muchas gracias. La interacción entre visitantes y animales silvestres puede ser peligrosa tanto para los animales como para los visitantes. Los animales pueden ser lastimados por los visitantes al ser asustados o pueden ser tirados a la fuerza. También pueden accidentalmente contaminarlos con agentes patógenos y generalmente ponen a los animales en un estado de ansiedad. Algunos animales necesitan ser sujetados por medios mecánicos para salvaguardar el bienestar, como es el caso de los cocodrilos. De la misma manera, los visitantes pueden correr peligro en todo momento, aun cuando los protocolos de seguridad establecidos estén permanentes. Hay un sinnúmero de ejemplos en los que, en los encuentros entre animales y turistas, resulta de manera fatídica. Pongo algunos ejemplos. En 2020, un hombre en Florida fue atacado por leopardos tras pagar un paquete de encuentro con animales, supervisado por sus cuidadores del recinto. Perdió una oreja y tuvo desprendimiento parcial de piel, de cara, cuello y cráneo. En 2015, varias personas, incluyendo una niña de nueve años, fueron lastimados por cachorros de tigre de 16 semanas durante la interacción en Charleston, Indiana. En 2015, un león mató a una turista americana en Sudáfrica, mientras ésta viajaba dentro de un automóvil en un recorrido de safari privado. Normalmente, estos recintos reconocen este peligro inminente, por lo que piden que los visitantes firmen contratos donde se deslindan de responsabilidades de los accidentes. En particular, en el Estado, se han presentado problemáticas de uso de ejemplares de vida silvestre en atracciones turísticas o en áreas turísticas, como es el caso de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, como es el caso de la zona hotelera de Cancún, como es el caso de la zona hotelera de Tulum. Todo esto documentado a través de videos y quejas ciudadanas del maltrato que reciben estos animales. Ciertos establecimientos han realizado estas actividades en contravención a la legislación aplicable y hemos visto que dichas irregularidades continúan todos los días presentándose sin que nadie haga nada. Además de contravenir los fines para los cuales se ha permitido el cautiverio conforme a lo que se detallan las líneas de arriba, esto ha puesto en peligro la vida y el trato digno de animales y ha puesto en riesgo también a las personas. En particular, se han presentado casos de malos manejos e incumplimiento a la legislación y la autoridad que la aplica está ausente, resultando incluso en que los ejemplares de vida silvestre hayan escapado del control de sus responsabilidades y casi escapado a vías públicas. Adicionalmente, Animal Heroes ha documentado diversos casos de animales involucrados en accidente con humanos. Usualmente son matados independientemente de su estado de conservación. Pongo algunos ejemplos. El gorila Jarambe en el zoológico de Cincinnati, matado después de que un niño cayera dentro de su jaula. La tigresa Tatiana en el zoológico de San Francisco, quien quiso defenderse después de que los visitantes le lanzaran rocas. Matahí el león que fue asesinado a balazos después de que matara a la cuidadora que entró a su jaula en Carolina del Norte. La Asociación Mundial del Zoológico y Acuarios recomienda que en cualquier encuentro con animales silvestres, los animales tengan la opción de no participar en el mismo. Pero esta premisa no va bien cuando esta actividad está basada en lucrar con dicha interacción, por lo que normalmente es ignorada. En tal virtud de lo anterior, se estima necesario robustecer el marco legal estatal efecto de restringir el manejo de ejemplares de vida silvestre por el público en general o en zonas públicas. Necesitamos conservar, educar a las nuevas generaciones porque necesitamos cambiar la mentalidad de una sociedad que hoy no está dándole el lugar que merecen estos animales. Muchas gracias. Y gracias a los jóvenes por permitirnos esta participación. Gracias. 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 Gracias.